Ok, el Capi Ruiz Esparza resulta que según las encuestas del PAN y las encuestas del PRI va arriba en el distrito 11 y Angélica Ramírez ¿Por qué no? ¿Aplaudimos? Porque Angélica Ramírez, la hija predilecta del Yunque, señores está en segundo lugar, empatada con Grace Palomares del PRI-PB A mí lo único que me dolió No, es una mala noticia, te voy a decir por qué porque el Capi Ruiz Esparza, independientemente de que si esté en nueva alianza con este doblegado Gerardo Islas es uno de menos Estaría padre que producción metiera fotos del Capi Ruiz Esparza No, porque además es un buen personaje es un buen personaje, este, Gerardo, este, Gerardo, no el Capi Ruiz Esparza, no menos Gerardo Simpático No, y además le gira la piedra ¿Sí? Es cuate, tiene carisma y además podría ser un buen aliado del moreno bellismo pero como le afecta a la señorita Angélica A la cara de Angélica Ramírez Pero, a ver, es que Cara de Angélica Ramírez Cara de Angélica Ramírez Cara del Capi Ruiz Esparza Ya está frío Pobrecito Ay, qué grosero eres Pobrecito Ruiz Esparza Es un buen tipo Además ya ha sido diputado federal Y creo que, pero tiene una desgracia electoral encima, ¿no? Seguramente No, a ver Insusua a los dioses electorales Yo creo que hay un problema Yo creo que hay un problema porque Hay una hipótesis que el moreno bellismo se niega a estudiar y que es lo que Pepe Centeno nos comentó ayer El problema no es Ruiz Esparza El problema es que el panismo duro de los distritos 11 y 12 está en huelga de brazos caídos Sí, claro Además el problema está en que los tradicionales ya lo hicieron a un lado No tienen chamba Están cansados Moreno Valle, bueno, finalmente metió a su gente y está bien, ¿no? A través de estas movilizaciones Pero, pues ya, ¿de qué sirve? Sí, ¿de qué sirve? Ruiz Esparza le lleva ventaja a Angélica Ramírez Sí Le saca ventaja a Grace Palomares Sacrifican Es el candidato favorito a ganar y lo sacrificamos Total que llamaron a Gerardo Islas y le hicieron una oferta que no pudo rechazar Le dijeron, hermano en cuatro distritos tus candidatos nos están generando problemas para los candidatos del pan Y aunque el buen Jerry dijo, no, es que son buenos chavos están jalando votos y de eso depende mi diputación federal Recordemos que Jerry va en el lugar 3 de la lista plurinomía de Nueva Alianza ¿Necesita dar para el umbral para que no desaparezca Nueva Alianza? Pues parece que ya Nueva Alianza ya tiene el porcentaje necesario Yo estaba jugando bien y me bancaron ¿Me bancaron? Bueno, me mandaron a la banca, ¿no? Me mandaron a la banca No, no solo me mandaron a la banca le sacaron tarjeta roja tarjeta roja total Sí, peor A Roberto Luis Esparza Lo mandaron a vender semitas Sí, al agua, de Aguador Ya ni siquiera de Aguador Hoy está Hoy Gerardo Islas confirmó que van a ser cuatro movimientos o sea, en igual número de distritos cuatro distritos de tal forma que a los candidatos morenovellistas que van muy mal los van a ayudar para que puedan, digamos, quitarse a esta ¿Y eso se puede? O sea, ¿tú puedes hacerle así? Pues Pues de poderse se puede Pues todo se puede De deberse, pues no se debería No, lo que pasa es que ahí te demuestra que el partido Nueva Alianza pues tiene un jefe que no necesariamente es Luis Castro, ¿verdad? Bueno, yo sé que aquel personaje conocido como la amenaza fantasma entre los círculos políticos ¿Qué? Citó a Jerry Y citó a Luis Maldonado Y les dijo Señores Basta Los candidatos de Acción Nacional tienen prioridad porque son los candidatos de Rafa Gobernador Así que tú, Maldonado deja de estarte moviendo en tales y tales distritos Y tú, Jerry bajas a Ruiz Esparza bajas a este bajas al otro y se han se acabado ¿Este y el otro nos lo vas a decir mañana? Sí, claro Vamos a decir mañana porque son cuatro candidatos los que pues sufrirán ¿Se van a enfermar? Un fatal destino Un destino fatal Les dio tuvieron un problema Ahora Tampoco es que Ruiz Esparza sea el gran candidato Sí, pero Pero a comparación de Angélica Ramírez Oye, Angélica Ramírez tiene cara tiene cara de que te va a salir en la noche en el distrito Bueno, yo no sé si el problema sea su cara o que este Yo nomás por la cara en las publicidades Yo, bueno, a ver ¿A quién se le ocurre? Si ella es la candidata del PAN sale muy ciudadana a hacer un video en contra del gobernador con el Ruta cuando el tema es lo más complicado Eso hizo bien ¿Hizo bien? Bueno, eso en mi pueblo les dicen pendejos con iniciativa Bueno, y eso entonces es una gran candidata Bueno No, el problema es ¿Quién es Angélica Ramírez? ¿Cuándo llegó a Puebla? ¿Fue diputada hace mil años? ¿Hoy qué ha hecho? Fue diputada federal del 2003 al 2006 ¿No te acuerdas que una revista al sacó que era el enlace del gobernador con los ciudadanos? No, no con el municipio de Puebla con el ayuntamiento de Puebla Sí, claro en precampaña Sí, le crearon una chambita para que empezara a moverse y demás pero de ahí para atrás ¿Cuáles son los méritos? ¿Qué méritos tiene? ¿Cuáles son los méritos? Ser cuñada de Roberto Grajales Ser hija del Caimán y ser cuñada de Roberto Grajales que a su vez es obvio de Jorge Espina Reyes Y entonces, pero espérate les faltó una pregunta importante Como diputada federal lo que recuerdo de esta señora es que firmó el desafuero ¿No? Contra López Obrador ella Sí Flores Grande Sí, sí, sí votaron a favor del desafuero de López Obrador es cierto es un buen antecedente Es lo que recuerdo Lo único valioso Ustedes tendrían que preguntar ¿Y por qué si de todos modos es Moreno Vallista y Ruiz Esparza ¿Por qué no lo dejan ganar? Pues es que podría ser su aliado si está en un partido que le pertenece a Moreno Valle Bueno, pues resulta que Angélica Ramírez es parte de un acuerdo con una facción del Yunque que tiene Moreno Valle Entonces tiene que hacerla ganar Ya salió el peine Sí o sí No, bueno Entonces en ese caso olviden todo eso es una gran candidata Ave María Purísima A mí me hubiera gustado que Jerry que Jerry fíjate que estaba haciendo una buena campaña Yo me lo encontré varias veces Pero además tiene unas piernotas No vas a decir sus nalgas No te hagas Iba a decir pierna No, bueno Estaba haciendo una buena campaña Ruiz Esparza La verdad bastante movido en el distrito repartiendo y finalmente yo creo que los poblanos es de esa generación de futbolistas primero que recuerda con cariño Además estuvo en la selección Estuvo en la selección nacional Además hizo ganar al pueblo en el 89 Y el tipo ya estuvo vinculado a lo público fue diputado federal Pero no es alguien que caiga mal tiene carisma A nadie le cae mal Aunque ha dado dos, tres saltos por ahí Digamos que ha tenido mala estrella y se ha pegado No te digo que ofendió a los dioses de la selección A ver, primero se apostó con Luis Paredes cuando Luis Paredes venía para abajo Aunque ahí se hizo diputado federal Luego se apostó Bueno, se cambió quiso jugar un poco con el PRI y el PRI lo hizo a un lado ¿Por qué? Porque el candidato resultó blanco alcalá ¡Pum! Se les cayó Luego se va a Nueva Alianza y ve lo que le pasa Es un cuate que trae buena fe pero se ha apostado ha tenido malas apuestas políticas por decirlo así Y que también no fue un empresario así como previsor y entonces ahí tiene que andarle buscando la chuleta Pero lo que sí es que le cortaron la cabeza ya a Roberto Ruiz Esparza ¡Qué lástima! Y se hará Lo importante es ahora a quién van a designar en el Distrito Pues al que vaya caminando ¡Venga usted! No sé quién sea su suplente No, no, no porque quieren poner ahí a alguien que le haga la chamba sucia angélica Con el PRI Contra el PRI Exactamente Para que Para que confronte a Grace Palomares Exactamente Sí A Grace Palomares Porque Grace Palomares pues ya la conocemos que le encanta también los chingados Lo importante Lo importante de esto es que confirma un poco el escenario presentado ayer por Pepe Centeno El morenovallismo y Acción Nacional o el morenovallismo enquistado en Acción Nacional no las trae todo consigo en esta elección Ajá, no está en su No está así como ¡Ay, órale! No está como hace dos años ¿No? Sí, ¿no? Que de pronto Que eran los papás freitas, ¿no? Sí, sí, sí O el año pasado que veían así ya te veían para abajo y este güey, ¿qué? ¿No? Pero se niegan a aceptar esa realidad Eso es cierto Yo he platicado con dos o tres y dicen no, 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 no es que en realidad es el problema de la baja participación el problema es el ambiente que hay en el país de que la gente está indignada y no quiere salir a votar Yo tengo otra hipótesis diferente pero siempre es mejor recurrir a los especialistas para eso invitamos al maestro Juan Luis Hernández Avendaño de la Ibero Puebla doctor en Ciencias Políticas y vamos a platicar Zeus aprovechando de tu número de 360 grados de la revista esta degradación de las imágenes de los políticos y por qué hay en este ambiente en el país en el que en Puebla en particular el cálculo de participación es de 35% como lo dio a conocer ayer Pepe Centeno vamos a un corte y regresamos